Restaurante Pan caliente, pan caliente, pan caliente Oh, 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 señor, tome asiento Señor, disculpe, ¿puedo sentarme aquí? Ah, sí, adelante Ah, es usted de Chuchaven, somos vecinos Vecinos, siéntate Dicen que la comida es buena y el pescado es fresco Se ve delicioso Es perfecto Señor, señor, ¿qué va a querer? El señor llegó primero y sus amigos, ¡coma! Así está bien ¿Qué va a querer? Una sopa de tiburón No hay sopa de tiburón Ay, qué pena Quiero pato y puerco, con mucha grasa y mero al vapor Lo siento, ya no hay mero Ay, bueno, cualquier pescado Trae camarones y salmón y rápido, ¿entendido? De acuerdo Oye, oye, ¿y una botella de vino? De acuerdo Trabaja una botella de vino Oye, ¿seguro que es suficiente? Ay, sí, no quiero tanto, no quiero engordar, ¿sabe? Ah, jajaja Ah, jajaja Vamos, 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 por favor Coma, coma Ahí tiene Otro y otro Vamos, coma Por favor, no se preocupe, comí Coma, vamos Oye, comí Salud Salud No, adelante Más vino ¡Guau! ¿Cómo puedes tener tanto apetito? ¡Guau! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Romero! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Mira, ayúdame! ¡Estuvo bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Ya va! Car remarkable. Oiga, la comida es buena. ¡Deliciosa! Sí. ¡Tama yo pago! ¿Será mi invitado? ¡Yo pagaré! Somos vecinos Yo me iré, termine de comer Escúcheme, me tengo que ir Cuídese, nos vemos Adiós Lo siento Adiós Oye, no tan rápido Debes un dólar Ese tipo pagará ¿En serio? ¿Cuál tipo? El señor de allá ¿Es tu amigo acaso? Desde luego, es mi padre Tu padre Tienes más de un padre Oye, te diré algo Él es el dueño aquí Yo soy su hijo Eres un bastardo Así que, querías comer gratis Mira allá No hay crédito No quería que fuera gratis Solo que olvidé mi dinero Volveré más tarde Y te pagaré ¿Sí? Oye, espera No Gorila Gorila Golpealo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No! Espera, espera... ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Somos vecinos! ¡No! ¿Vecinos? Te acabaste mi comida. ¡Ahora escupe toda mi comida! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Sale Pato! ¡Sale Puerco! Suficiente. Y una botella de vino. Se acabó. Es todo. Perdón, señor. ¡Ey! ¡Ya es suficiente! ¿Lo quieren asesinar? Falta el castigo. Tiene que limpiar los entretes. Disculpen. ¿Quieren algo que limpiar? Gracias. Oye, amigo. ¿Cómo te atreves? ¡Mira mi pecho! ¡Velo saltar! ¡Atrápala! ¡Eso es saltar! ¡Atrápala! ¡Toma! 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 ¡Ve a lavarte la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Deja ahí! ¡Ah! ¡Vecino! ¡Sé mi amigo! ¡Qué vecino dice nada! ¡Sé mi amigo! ¡Esto te arderá toda la semana! ¡Oye! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mi cabecita!